Todo el mundo sabe que soy fan de los temerarios. Y romanticón me saliste, Gustavo. ¿Qué onda? Mi papá tenía autobuses ahí a la empresa en Nata. Y pues luego me mandaba de chelán con los... No, padrino. Esos son los más románticos, ¿no? Atravieso el anillo perimérico sobre las lugares. Amigos de La Polia Tlaxcala, bienvenidos a esta nueva entrevista más. Hoy estamos con un joven político aquí en Apisaco. Bus, bienvenido a La Polia Tlaxcala. Muchas gracias, mi amigo Lalo. Él tiene un nombre de novela. Es Gustavo Alfonso, Gustavo Alfonso. Mi papá cuando lo estaban buscando es... Mi nombre, querían algo que sonara así recio. Y por eso, Gustavo Alfonso y algo. Para rápido, ya sabes que los dos nombres... Suena recio. Crecí en una familia en la que siempre tratábamos de ayudar, tratábamos de echarle la mano a la gente. Mi abuelita, me acuerdo que vivía aquí en Santa Rosa y le daba de comer a los inmigrantes que pasaban por aquí. Yo soy miembro del Club Rotario, acá en Apisaco, en Rotarac. Y también desde ahí empezamos a hacer actividades altruistas. ¿Cuántos años tienes, carnal? Tengo 30 años. 30 años, Gustavo. Ya de hecho, sí me veo más joven y sí por ahí que me veo más joven, pero sí ya... Ahí nos vamos, carnal, ahí nos vamos. Yo creo que si me quito la barba, sí me veo como de 25. La neta, yo por eso no me la quito porque ya me piden INE. ¡No creo! Mi papá es originario de Terrenate, Tlaxcala. Y mi mamá es de un pueblito que se llama Ixtacamastitlán. Pertenece ya al Estado de Puebla. ¿Creció en ti ese interés de participar este año en la política? Fíjate que mi mamá fue candidata al Senado. Participó y desde ahí como que me entró la espinita. Siempre son las mismas personas, los mismos candidatos que aspiran a algo o que llegan al poder. Yo soy, fíjate que soy mucho del tema ambiental. Trato de cuidar mucho las cosas. De hecho, nos dedicamos ahí con la casa de mis papás. Pues reciclamos botellas, latas, cartón. Yo empiezo desde hace mucho tiempo atrás de hacer mi parte como ciudadano y tratar de ayudar. La gente pues ya sabe que toda mi vida lo he hecho, ¿no? Que no es a lo mejor nada más ahorita por oportunismo o por conveniencia o por lo que sea. Hay muchos grupos igual de rescate de animales que hemos apoyado. Te digo que a través del Club Rotario, pues igual, ¿no? Y siempre lo hacemos pues de corazón, ¿no? Si de esperar a lo mejor algo a cambio. Creo que las seguridades, pues sí, yo creo que el problema principal en Apisaco. Te roban, te asaltan. Yo he sido víctima de la delincuencia. Me metieron a robar una vez a mi negocio. Este, me robaron dos llantas de mis carros. No, no, no. Entonces, pues sí, es un tema muy importante. Sí lo has vivido en carne propia, ¿no? Sí, 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 obviamente. Yo sé lo que es pasar, ¿no? La inquietud y también la desesperación de que, oye, pues ya que hagan algo, ¿no? Tú estás abanderado por el Partido Verde. Sí, nos invitó al partido. Digo, igual es algo muy diferente, ¿no? Que tú busques al partido o que el partido te busque. Sí, que el partido te busque. Y en este caso ellos te buscaron. Ellos me buscaron, ellos me hicieron la invitación para participar por el perfil que traemos. Y porque, pues igual yo creo que también es tiempo de un cambio generacional. ¿Terminaste como abogado? Así es. ¿Cuál es tu...? Sí, soy licenciado en Derecho. Ajá. Y aparte hice una especialidad en Gobierno y Administración Pública. Ahorita estoy cursando una maestría en Derecho y Políticas Públicas Ambientales. Porque tengo que el tema ambiental igual como que... Te gusta mucho. Me gusta. Qué bueno, qué bueno. Aparte de que trabajé en las plantas tratadoras de agua. ¿Quién es este Gustavo Alfonso? El Gus que le dicen sus amigos. ¿Quién es? Pues soy serio. Sí que le digo a la gente, ¿no? Nada más dejen que entren confianza. Pero sí es... O dime, nos pasamos a echar una chelita para... Yo creo que pues para empezar a aflojar este... La boca. Está usted sonando muy puñal. No, de ninguna manera. Nosotros somos machos. ¿Qué no? Eso. Soy muy amiguero. Soy muy amiguero. Obviamente de joven igual pues me gustaba la fiesta. Dices de joven y me pasas a fregar a mí porque yo ya tengo un poquito más de los 30. Todavía estamos comunes, pero digo, unos años atrás. Amigos, soy muy amiguero. Sí, en Apiceco. Tengo muchos amigos que he hecho tanto igual por andar haciendo actividades, por el trabajo y por el fútbol. Sí. Entonces es algo que... Ah, ¿te gusta el fútbol? Sí, muchísimo. Sí, perfecto. Yo el fútbol lo practico, juego tres, cuatro veces a la semana. Le voy al Cruz Azul. Ah, no, bueno, hermano. Entonces ahí sí. Y cómo ayudarte, carnal. ¡Arriba el Cruz Azul, hijos de su puta madre! Que vean qué tan fiel soy. Que le va a dar Cruz Azul. Que le va a dar Cruz Azul y nunca voy a cambiar de equipo. ¿Qué prefieres, la torta planchada o el taco de canasta? Yo creo que el taco de canasta. ¿Pulge, mezcal o cerveza, hermano? El pulque, soy súper fan del pulque. ¿Camiones o trenes? El camión. ¿El fútbol o toros? Fútbol. Sí. Un mil por ciento. ¿Tu serie favorita, Gustavo? ¿O película favorita? De mis películas favoritas es, primero, la saga de Rocky Balboa. Ajá. ¿A poco? Es una, son películas que las puedo ver mil veces y sin la voz. Y me emociono igual, ¿eh? ¡Sí! ¡Porque Rocky! Gracias por ahí que dicen que, que los malos gobiernos son elegidos por gente buena que no sale votar. Ajá. Entonces, pues ahí, ahí les encargo. Ahí les, ahí les dejamos el mensaje. Yo me he ido muchas veces de Apisarco, tengo que trabajar en México, en la Ciudad de México un año, estudié en Pachuca, me fui a trabajar y a vivir a Puebla, pero siempre, siempre voy a regresar. Ahorita ya me da risa, pero en su momento, este, yo llegué a la Ciudad de México sin nada, iba a trabajar en un despacho político, este, con la bendición de mis papás, renté un cuartito, me fui a comprar un colchoncito inflable, que se me ponchan los tres días. No, manches. Dormí como dos semanas en el suelo. Gracias por darnos esa oportunidad de conocerte más, de cuestionarte en temas personales. Esto por lo menos ya van a saber que, este, que cuando pierda el Cruz Azul me van a poder... Ya te pueden etiquetar, ¿no? Sin problema. Lalo, muchas gracias a ti, la gente que nos está viendo, de verdad, sepan que traemos un buen proyecto y traemos gente muy buena.